Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Renace el proyecto SOLUS. ¿Por qué digo renace? Porque este proyecto había estado inactivo por un periodo de dos años, tal y como lo dice aquí DistroWash. Dice que luego de dos años se lanza una nueva versión estable, específicamente la versión 4.4. SOLUS es un sistema operativo con un modelo de lanzamiento rolling release, o sea de actualización continua. Que esta versión, dice acá DistroWash, que incluye cuatro escritorios, Buggy, KDE Plasma, Mate y Genome, que todas vienen con, todos estos escritorios vienen con Firefox 114.0.1, LibreOffice 7.5.3.2, Thunderbird 102.12.0, no es la última versión de Thunderbird, la última versión de Thunderbird es la 115, a la cual le hicimos un video, tenemos dos videos sobre esta versión de Thunderbird aquí en el canal, y que dice que además viene con la versión 6.3.8 de Linux, una versión bastante actualizada. como podemos ver aquí en el ciclo de lanzamientos, vemos que la versión 4.3 se lanzó el 11 del mes 7 del 2021, mientras que la 4.4 el día, o sea el 8 del mes 7 del 2023, prácticamente dos años entre un lanzamiento y otro. incluso aquí en DistroWash, la distribución en algún momento tuvo un estado de inactivo, actualmente está activo, porque parece que el desarrollo si va a continuar, y en este momento, bueno, tenemos esta versión 4.4. Además, podemos decir que es una distribución construida desde cero, que tiene su propio administrador de paquetes, que se llama EOPKG, que además los desarrolladores de Solus, son los desarrolladores original del escritorio Buggy, que es un escritorio con un estilo y un esquema tradicional, similar a Genome 2, pero que usa el stack de Genome, por lo tanto, tiene mucha o comparte muchas características con Genome, con Genome a pesar de ser mucho más ligero que Genome. Tengo entendido que no usa el Shell de Genome, creo que no usa el Shell de Genome, por lo tanto, consume menos recursos que Genome. Como último, podemos decir aquí, en esta introducción, que Solus está disponible para 64 bits, según DistroWash. Ahora, vamos a ir a la parte práctica, vamos a hacer una instalación de Solus, utilizando el escritorio Buggy. Recuerden que todos los videos que hacemos, están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en esta plataforma, y dejo el enlace a mi blog LibreVive.net. Pues aquí tengo una máquina virtual creada con boxes, esta herramienta de virtualización, como pueden ver, tengo 2 GB de memoria y 20 GB de almacenamiento. Aquí le voy a dar crear. ... ... Y aquí tenemos el CD vivo. Tenemos un CD vivo, y como podemos ver, pues, se ve bastante bien, luce bastante bien, y vamos a hacer el proceso de instalación, que es un proceso bastante rápido. Voy a seleccionar las opciones por defecto. Aquí no, no quiero que mandar mi ubicación por el tema de privacidad. Voy a seleccionar la primera opción. Aquí en la zona horaria. Aquí le digo que sí. No en un... Es decir, es decir, antes de realizar este proceso, ahora, yo lo realicé anteriormente, y seleccioné usar volúmenes lógicos. Y usando volúmenes lógicos, no se me logró instalar al disco duro, al disco duro, el sistema operativo. Hay que tener en cuenta que esto es una máquina virtual, y probablemente sea debido a eso, a que no se puede crear esos volúmenes lógicos en ese disco duro virtual. Por eso no lo voy a seleccionar, porque sí es... Los volúmenes lógicos sí te da mucha flexibilidad a la hora de redimensionar las particiones. Aquí el nombre de la computadora. Le voy a poner este. Le digo que sí. El nombre del usuario. Aquí el nombre completo. Yo creo que no es obligatorio, pero si no lo ponemos así. Completo. Una contraseña. Agrego el usuario. Le digo próximo. Y ya prácticamente puedo instalar. Una de las cosas que me he dado cuenta es que no me permite crear un esquema de particionado personalizado. No me permite crear un esquema de particionado personalizado. O sea, yo coger y particionar el disco duro de acuerdo a mis necesidades. No sé si esto es hecho así a propósito o es que falta alguna opción. En fin. Pero no veo la opción de hacer este procedimiento. Le digo OK. Y comienza el proceso de instalación que es bastante rápido. Va a durar aproximadamente 5 minutos. Así que voy a dejar. No voy a pausar el video. Voy a dejar que continúe. 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 H save. No voy a sports seriste. No voy a esperar. No voy a parar. Lo voy a parar. Esiono 7 bares. Gracias. 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 Pues ya hemos terminado el proceso de instalación, así que le doy reiniciar. Y vamos a ejecutar aquí, le selecciono acá, veo a pantalla completa, aquí como pueden ver la pantalla para hacer la pantalla de login bastante bonita, me gusta, creo que usa Light Display Manager. Pues acá lo tenemos ya el escritorio a pantalla completa. Pues como les decía, es un escritorio con un diseño tradicional, por lo tanto tenemos el fondo de pantalla, tenemos algunos íconos de atajo, tenemos entonces el menú, tenemos atajo a las aplicaciones más comunes. Bien, también tenemos la barra de tarea, luego tenemos el área de la configuración de la red, área de notificación, área de notificaciones, como podemos ver aquí. También tenemos para configurar la fecha, tenemos el volumen, relacionado con la sesión de usuario. Y aquí también tenemos, bueno, otras configuraciones. Vamos a ver las aplicaciones que incluye por defecto, me gusta, creo que usa el tema materia, creo no, usa el tema materia por defecto, un tema GTK. Y me gusta que todo está muy bien integrado, se ve bastante bien con este tema oscuro. Como podemos ver, uso un menú aquí donde podemos buscar las aplicaciones más comunes. Por ejemplo, si quiero un editor, podemos acceder de manera rápida. Ahora, pues aquí tenemos todas las aplicaciones organizadas por categoría. Por ejemplo, en accesorios tenemos la herramienta para hacer capturas de pantalla, calculadora, editor de texto y el administrador de fichero Nemo File Manager, que forma parte de Cinnamon. Forma parte de Cinnamon, es un administrador de fichero que soporta múltiples tags. Y creo que por algún lugar se le puede también configurar para ver, como podemos ver aquí, ver dos pantallas, dividir la pantalla. Ahora no recuerdo dónde, pero sí creo que es posible hacerlo. Bueno, seguimos por acá. Vamos a dejarlo aquí, como podemos ver. Este es el tema materia, se ve bastante bien, se ve bien. Como podemos ver, también teníamos solo 2 GB de memoria. 2 GB de memoria y funciona bastante bien en el escritorio. Bueno, accesorio. En gráfico tenemos un visor de imágenes. LibreOffice Draw, que forma parte de la suite LibreOffice. En internet tenemos Firefox, que lo he dicho varias ocasiones. No me gusta que Firefox me incluya a Pocket, esta extensión de aquí, Pocket por defecto. Entiendo que es un asunto comercial, pero Pocket es una extensión privativa y lo peor es que no se puede eliminar de Firefox. No se puede eliminar. Solo se puede ocultar, pero no se puede eliminar de Firefox. Y en este caso Firefox está decidiendo por mí. Por eso he abogado por el uso de LibreWolf o Waterfox. Que son navegadores basados en Firefox, pero que eliminan todo lo que tiene que ver con... Con la privacidad de los usuarios, aquello que atente contra la privacidad de los usuarios. Alguien me decía sí, pero estos navegadores no me permiten ver Netflix. No me permiten instalar esos plugins para ver esos videos que necesito ver. No sé si en YouTube, en Netflix, en fin. Pero yo estoy de acuerdo. Lo que me parece, incluso, yo creo que lo mejor sería... No voy a hablar de... No me voy a extender mucho en este tema, pero sí hablar brevemente. Yo creo que lo mejor sería que me diera la opción de instalar esta extensión... De esta extensión como un plugin. Si yo la quiero tener, la instalo como un plugin. O cuando lanzo Firefox, me pida si quiero instalar o no esta extensión. Pero que no me la ponga ahí por defecto. Que no me obligue a tenerla ahí cuando yo ni siquiera la estoy usando. Bueno, era un comentario. Vamos a seguir con el análisis del sistema operativo, que es lo más importante. Tenemos Firefox, tenemos a Thunderbird. La versión, como vimos anteriormente, la versión 102. Se integra bastante bien. Todo luce bastante bien. Vamos acá en Office. Tenemos una aplicación de calendario. Esto es parte de Genome. Este calendario es parte de Genome. Aquí puedo crear mis tareas. Como podemos ver aquí. Mis tareas, mis eventos, en fin. Acá tenemos en Office, tenemos toda la suite de LibreOffice. Aquí tenemos LibreOffice Writer, que es un reemplazo a Microsoft Word. Es probable que este escritorio necesite un poquito más de memoria para funcionar mejor. Quizás con 4 GB de memoria, funcione un poco mejor. Pero hasta ahora funciona todo bastante bien. Así que tenemos acá en sonido y video, tenemos este reproductor de multimedia. Este reproductor de música, Rhyme Box Music Player. No me gusta mucho. Nunca lo he usado prácticamente. Pero es un reproductor de música que tiene una larga, larga historia. Lo he visto que se incluye como reproductor de música por defecto desde el 2000, 2007 por allá, 2007, 2008. Veo que se incluye por defecto como reproductor de música por defecto. En las versiones de Ubuntu de allá del 2007 se incluía. Aquí en herramientas del sistema tenemos el centro de control desde donde podemos. Esto es Genome, es parte de este centro de control, es parte de Genome. Desde aquí podemos cambiar varios aspectos de nuestro escritorio, de nuestro sistema operativo y también desde el punto de vista del comportamiento del mismo. Como podemos ver aquí tenemos varias opciones que podemos acceder a ellas. Seguimos por acá. En herramientas del sistema tenemos la configuración del desktop. Aquí desde aquí me permite cambiar el tema. Como podemos ver en los iconos podemos cambiar otros aspectos relacionados ya fundamentalmente con la apariencia de nuestro escritorio. Seguimos por acá en herramientas del sistema. Es importante, tenemos aquí un editor de particiones, drivers, controladores, configuración de la impresora, el software center que me permite instalar, desinstalar y actualizar aplicaciones. Se ve bastante bien. Como podemos ver incluso están aquí organizados por categoría. Puedo ver las aplicaciones instaladas y creo que tiene una interfaz bastante agradable este administrador de paquetes. Este administrador que no es más que una interfaz gráfica para administrar paquetes, pero recordemos que solo tiene su administrador de paquetes en línea de comando que como mencionábamos se llama EOPKG. Bueno, seguimos por aquí en herramientas del sistema. Tenemos para monitorear el sistema. Eso es para ver incluso los procesos, los recursos, el sistema de fichero. También tenemos por acá la terminal que es Genome Terminal. Esto es Genome Terminal. Así que, como les dije anteriormente, si queremos usar el administrador de paquetes desde la línea de comando bastaría usarlo así de esta manera y con él obtenemos toda la ayuda. Bueno, aquí tienen toda la ayuda disponible. Aquí hay una transparencia en la terminal de Genome y aquí tenemos todos los comandos disponibles que nos permiten administrar los paquetes. O sea, actualización, instalación, eliminación de paquetes. En fin, aquí tenemos, seguimos por acá, tenemos un acceso universal. Tenemos estas opciones. Tenemos en los utilitarios un para configurar la red. Un administrador de archivos de compactados, mejor dicho, para compactar, descompactar. Administrar los discos para ver el espacio almacenado, al espacio disponible o usado en nuestros discos o particiones. Y aquí en Other tenemos, bueno, un document viewer para ver PDFs. Para ver PDFs. Pues no puedo ver aquí qué tipo de document viewer. Pues no, tengo el menú quizás. No, no me permite. Entonces es un visor de PDF. Aquí, bueno, tenemos para administrar contraseñas y claves. De manera general pensé que iba a tener quizás o iba a incluir muchas más aplicaciones por defecto. Creo que es un escritorio con un conjunto mínimo de aplicaciones, lo cual me gusta mucho. Siempre lo he dicho. Para mí, el escritorio perfecto es aquel que me incluye solo un administrador de paquetes. Y a partir de ahí, yo construir mi propio escritorio. Lo use bastante bien. Todo se ve bastante bien. Hasta el momento todo funciona bastante bien. También, como dije anteriormente, es una distribución con el modelo de lanzamiento o modelo de actualización continua. Y bueno, ojalá que este proyecto siga, siga teniendo éxito, que se incorporen más desarrolladores. Y que bueno, que salgan nuevas versiones de esta distribución, de la cual me parece muy, muy, muy interesante. Bueno comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos. Bueno, quería salir de aquí, pero es por acá. Nos vamos y nos vemos en un próximo video. Seguir hablando sobre tecnología.